Bueno, hola amigos de youtube, voy a presentar un nuevo video mas, vale, en donde vamos a ver como aumentar el tamaño de una imagen sin perder la calidad, vale lo primero, bueno, yo os voy a enseñar desde la plataforma de photoshop, vale que bueno, si no tenéis photoshop, ya que es una plataforma de pago podéis hacerlo con Jim, que es igual, vale bueno, yo os quiero mostrar, bueno, que por ejemplo esto realmente funciona, y os voy a voy a cambiar la foto de mi encabezado, vale como veis, a ver si se carga tiene que ser una imagen de, si lo veis aquí en la parte de abajo inferior, del cuadro de 5560 1440, vale, entonces si selecciono una una imagen una imagen de tamaño inferior, vale veis que no se puede, vale, el ancho de pixeles, pues no es el suficiente así que bueno, voy a editar la misma imagen que acabo de probar que ha sido esta bueno, lo único que tenéis que hacer, porque es algo muy sencillo, es ir aquí en imagen arriba vale, y vais en tamaño de imagen cambiais los pixeles a 2540 perdón, era 60, ya no me acuerdo era 60 si queréis poner algo más para para que vayáis sobrados, pues está bien y como veis, ahora si carga como veis los pixeles no no han disminuido y yo puedo acercarlo y bueno se ve en bastante buena en bastante buena calidad así que bueno vamos a guardar la imagen la sustituimos y ahora vais a ver como veis es esta imagen que sí que la vamos a poder subir para que veáis que muy bien no se ha podido subir no os preocupéis perdón que he escogido la de goplo original como veis se va a poder subir vale habéis visto en a veces como veis el recorte pues si no os gusta lo que sea pues aumentáis el el tamaño y punto vale bueno pues eso ha sido todo para que veáis que esto funciona suscribiros darle like muchas gracias si queréis algún vídeo de algo solamente pedidmelo por comentarios adiós vamos a ver vamos a ver Gracias.